El reconocido humorista Hugo Salazar nos presenta Tu esposa, te esposa Si bien es cierto, se atiriza el matrimonio, pero si rescata el amor Porque el amor es el ingrediente básico Para toda la familia, una obra de teatro que aborda las leyendas del Perú El colibrí mágico Es una obra muy graciosa que representa leyendas peruanas Estamos defendiendo nuestra identidad, nuestra cultura como peruanos Y conoceremos un poco más de la banda Trémolo La banda tiene las influencias de Deep Purple, Rainbow, nos gusta mucho Aeromade Metrópolis, este martes a las 5 y 30 de la tarde por TV Perú Mucho más que ver